Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas Las cosas que el hombre olvidó Lo que nadie escribió Aquello que la historia nunca presintió Y vuelan las gaviotas a la tierra Trayendo la vida que han robado al mar ¿A quién le importará Que las gaviotas vuelan la historia del mar? Guarda el tiempo en las bastillas Unas cuantas de mil que entrega una canción Pero hay un lugar donde el olvido floreció Guardan polvo las bastillas El tiempo en las semillas Quizá una canción Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Y buscan las hormigas por la tierra Hormigas, migas hasta hacer un pan ¿A quién le importará Que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento Una flor que en el desierto morirá Y el canto de un sorzal Se perderá en el ruido de la gran ciudad Guarda el tiempo en las pastillas Unas cuantas de mil que entrega una canción Pero hay un lugar donde el olvido floreció Guarda el tiempo en las pastillas Guarda el tiempo en las pastillas Unas cuantas de mil que entrega una canción Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios?